qué tal amigos miren también me nacieron cinco pollos suéreo aquí con esta gallina esta gallinita es una costa rica es muy buena para incubar y pues miren ahí están sus pollitos que hermosos y aquí les tengo su agüita y su comida para que la gallina los enseñe a comer esta gallinita siempre me ayuda para incubar y es muy buena porque los huevos que le ponga los nace y los pollitos los cría muy bien se preocupa que estén calientitos y darles de comer y los cuida siempre hasta que el pollo está ya más grande que ella esta es una costa rica y es la mascota del creadero y es muy buena incubadora buenos días amigos cómo están miren ahí van los pollitos más grandes de esta temporada todavía falta que nazcan en estos últimos días de enero van a nacer si dios quiere aproximadamente unos 60 70 pollos si dios quiere esperamos todo salga muy bien con las incubadoras y vamos a tener pollita bastante aquí en esta camada tengo tres incubaciones fueron incubaciones pequeñas incubaciones de 20 huevos 30 huevos de las cuales pues algunos no nacen o se pega el pollito en este caso aquí solamente tenemos los que si han nacido y pues miren compañeros los más grandes son del 12 de diciembre y los más pequeños son del 12 de enero y pues mírenlos ahí están en su foco ahí están calentándose ellos ahí es donde todos los pequeños van y se refugian para tomar calor en el foco y pues todos estos ya más grandes ya próximamente estarían listos para liberarse que anden sueltos un buen rato hasta que se desarrollen muy bien este año y si ven aquí estos de los medianos son los medianos estos si ven se notan esos dos de ahí son asiles este de aquí son de los suerdos ahí están los asilitos miren ahí van bien chulos este año ya vamos a tener así el pronto muy grandes y pues van muy bien van agarrando buena talla miren los pequeñitos ahí están acurrucados en lo calientito, ahorita está cayendo una tormenta aquí, pues leve el agua pero está lloviendo y está muy frío el clima y pues ellos se refugian bien, ya estos grandes ya sus plumajes los protege perfectamente y los chiquitos en el foco, es muy importante compañeros, siempre siempre yo todas las 24 horas les dejo esa lámpara ahí es un foco de 100 watts con una olla de aluminio que me encontré, así la olla de aluminio se mantiene caliente y todo el calor lo refleja hacia abajo y de esta manera mantengo mis pollitos en buena temperatura, ahorita les voy a dar su comida, les estoy dando iniciación todavía del 1, ya les meto también poquito maíz a los grandes y ahorita les estoy dando iniciación del 1, aquí está el alimento que les estoy dando, miren, se llama pelea estertina del 1, que es la etapa primera, miren, pelea estertina del 1, aquí está la primera etapa, iniciación, este es el alimento que yo le doy a mis pollitos hasta un mes y medio más o menos, ya que ellos puedan digerir muy bien el maíz y todos los alimentos balanceados, también les voy metiendo este maíz quebrado, este es del 1 y aquí tengo maíz quebrado, miren, maíz amarillo quebrado, les revuelvo también poquito, esto es para los pollos más grandes, les gusta mucho el maíz y después, después tengo aquí la fórmula argólica y le doy a los demás, esta fórmula, también les pongo un poquito y miren, si ven, ahorita se van a arrimar ellos a comer, aquí se los voy a poner y miren, les gusta mucho esta alimentación, ya que los grandes empiezan a comer más granitos y los chicos, este, también picotean todavía los maíz y también les gusta comer mucho la iniciación, con esto se van desarrollando muy bien, ahorita les voy a limpiar su agua, ya que pues ellos rascan y le echan al agua la viruta que tienen aquí ellos en el piso, miren, aquí se los mantienen limpios y esta agua la tengo con ivermectina que es el desparasitante para ellos y pues miren, aquí está la polladita, es la pollita que llevamos, son tres, tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno, veintiuno, veinticentro, veintituno, veintituno, veinticentro, veintituno, veinticentro, 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 veinticentro. Son alrededor de treinta pollitos, son los primeros que nacieron y en estas semanas, el día de hoy ya están haciendo unos allá con el amigo Osvaldo y después nacen en Cocula ya que la incubadora del amigo Osvaldo la llenamos ya que era de 100 huevos y llevamos allá con el amigo Iván también, Iván de Cocula y él tiene dos incubadoras de 300 huevos y con él pudimos meter los que iban saliendo en la semana y pues esperar que estén los nacimientos vamos a ver cómo lo vamos a hacer porque este cuartito se va a llenar muy pronto de pollos y estos grandes yo creo que los voy a pasar ya a un voladero donde no se puedan salir y donde se desarrolle un poquito más mientras acomodamos el corral donde vamos a soltarlos y pues amigos aquí van los pollitos y ven estos ya se nota que son machitos ahí están los machos, ahí está al fondo otro machito este va a ser una polla, una pollita suerte con acil, trae un poquito acil y pues los acilitos también, ahí se ven dos machos aciles, dos machitos y pues los chiquitos todavía no se les nota pero pues estoy feliz porque ahora pude sacar pollos pronto y gracias al tratamiento que dimos de catosal y la buena alimentación le daba granos con reproductina y su piquetito de catosal le puse solamente tres piquetes a las gallinas y dos a los gallos a las gallinas les puse digamos el día de hoy un piquetito de catosal a los ocho días o siete días les puse otro piquetito y después a los quince otro piquetito de catosal les puse 0.8 a las hembras y pues miren compañeros, se empezaron a poner muy bien desde los primeros de diciembre y para el 12 de diciembre ya teníamos pollos en noviembre empezaron a poner los fui recogiendo y aquí están los pollos que nacieron de esas incubaciones de los huevos que pusieron en noviembre y nacieron en diciembre y pues ahí están los pollitos compañeros yo así es como los voy desarrollando los que nacen en la incubadora y pues ahí van este a darles comida a los cabrón y a cuidarlos que estéis muy bien amigos recuerden suscribirse, darle like al video y compartir o recomendarme con algún amigo hay que se entretengan viendo mis videos y pues así es como yo trabajo y pues aquí humildemente logramos este criar pollitos, esta temporada quiero criar mínimo 50 machos seleccionados y pues a ver como nos va con las hembras también vamos a seleccionar de 150 pollos que nazcan mínimo quiero seleccionar 50 pollos bien 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 seleccionados mínimo 50 a ver a ver qué tal me va y pues gracias compañeros que estén muy bien nos vemos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver